Hola Si, se que no tengo luz Ya mismo, mira Con esto Míralo bien, esto Y estas dos cositas Las prendo ahorita Que son de baterías Vamos a esperar a que se conecten por lo menos 6 Y pongo la luz Más por 4, más por 5 Más por 6, ya Tengo que prender la luz Hola Vamos entonces a vender la luz Ahí Ahora si Vamos a ver Ahora si Hola ¿Ve? Ahora llegó la luz ¿Cómo están? Fidelay, ¿cómo estás? Hola mi gente De Jesús ¿Cómo están? Que hay de nuevo viejo ¡Eh! Corazoncitos Hola Labori Vamos a ver Si alguien Recuerda que si alguien quiere hacer preguntas Puede hacerlo en licono Labori, ¿puedes hoy? ¿Puedes estar conmigo ratito hoy? ¿Puedes? Es rápido Porque yo engancho Como a las 8 Y conecto a las 10 Voy a hacer 2 Vamos a ver Saludos a los que están entrando Gracias Ah, ok Este Agüilda no No ha salido más Me estuvo raro que no estuviera No sé qué ha pasado con ella Agüilda tiene que regresar Pero yo sé que mucha gente la necesita Ella tiene que volver Ok Un ratito Exactamente No sabemos Estamos bien Gracias a Dios Ah, ok Está con su familia Ah, pues está bien Sí, es bueno que salga un rato del programa Y esté con la familia No toda la vida tiene que ser el programa La familia es primero Ah, ¿cómo estás? Hola ¿Estás bien? Pues voy manejando Oh, pero tienes cuando poner el celular Es que voy a la buscar ¿Cómo es? Voy a la buscar Ah, vas a buscar a tu nene Ah, pues ¿Te conectas después? Sí, más tarde nos conectamos Está bien Cuídate Ponte el cinturón ¿Me habrá oído? Ponte el cinturón Se le fue caramba Muy bien ¿Cómo están mi gente? Espero que estén bien Ok, tengo que seguir aquí Está bien Perfecto Ponte el cinturón Cuídate mucho Vamos a ver Eh, Margarita Castillo Saludos Jenny Colón Villamil 2009 Saludos Espero que estén bien Mi gente Vamos a ver ¿Qué sucederá hoy En Enamorándonos? Hoy Hola Es de Jesús ¿Qué pasará hoy En Enamorándonos? Me imagino que Nancy Dirá que no A su flechado Porque la pregunta Que nos hacemos Es ¿Qué busca Nancy En un hombre? ¿O qué es lo que quiere Nancy Para llenar su corazón? ¿Qué querrá Nancy? Vamos a ver Ah, mira María Alejara Vamos a ver Si la tengo aquí Hola Mauri Vamos a ver Si Si entra alguien Saludos Que están entrando Muy bien Muy bien Princess Lo que pasa es que El pasado como que No se olvida Y el presente Sigue activo Sí Puede ser Qué lamentable ¿Verdad? ¿Por qué ser así? Es que A veces A veces me pregunto Yo quiero que ustedes Me digan Mi gente Yo quiero que ustedes Me puedan contestar En las preguntas O puedan estar conmigo En el directo Para ver Qué ustedes opinan Qué ustedes opinan Cuando Una persona está ahí En el programa Y estuvo ya Mucho tiempo Con esa persona Y que de momento Cuando te dejan Tú sigues mirándolo Como si él fuera Una cosa Del otro mundo Como que Qué yo hago Aquí sentada En una silla Con mi ex Que ya yo me lo Me suqué Estuve con él Hicimos de todo Y él Flechando a otra mujer En mi propia cara Eso es lo que yo Quiero saber ¿Cómo rayos Pasa eso? O sea Si yo tengo Un novio Y ya lo convertí En mi ex Yo no le quiero Ver la cara Yo quiero Seguir mi camino ¿Por qué? ¿Por qué me ponen A la persona? Y después Como si nada Tú viste que Rápido pues La gente dice Miren los Qué lindos los dos Los ex Flechados Ok Exflechado Me está mirando Mi ex Ay por Dios No, no, no Como que Saludos los que Están entrando Pero esto es Como que algo Sumamente raro ¿Cómo es posible Que tú me pones A mí Al ex Al lado Mientras yo Tengo que flechar A uno nuevo ¿Sabes? Qué cosa más mona Primeramente Se tienen que ir Del palco Obligatoriamente Si tú ves Que ahí está Tu ex ¿Para qué te vas A quedar sentada Allí? Gracias Gracias Señorita Yeli Gracias Pues me quedo Me quedo Sorprendida ¿Sabes? Yo quisiera saber Cómo rayos Uno puede pensar En eso Que tú te sientes Bien tranquilamente Y tu ex Está allí sentado Bueno A distancia O cerca Laíto tuyo Está aquí Está aquí Laíto Pero como son Amigos Después de haberse Tomado de las manos Besarse Y tener relaciones A un pueblo así Pues tú me lo pones A mi lado O sea O sea La producción No puede decir Tú siéntate aquí Tú siéntate allá No me lo ponen Al lado mía Exacto ¿Cómo es posible? O sea Eso está como Que raro O sea Yo no me sentiría Cómoda Con un ex Al lado mía Me sentiría Como de mal humor Molesta Vamos a ponerlo aquí Ya está Este A veces uno se queda A veces uno se queda Como pasmado Como que Wow Me ponen a mi flechado Aquí No No me gusta No Dame si está por ahí Steven O es que Yo quisiera Que también Laura se conectara Estuviera conmigo Es la que me queda Desde República Dominicana Ahí Dame si está Steven O está Karin Pero tengo que poner A alguien rápido Para poder Hablar Porque es que Eso no tengo como que Como que no tengo Como que Para Para preguntar Cosas Vamos a ver Este Vamos Pregúntenme en algo Pregúntenme Pregúntenme ¿Qué ustedes Piensan U opinan De que si tú estás En el palco Calentando silla Vamos a ponerlo así Para buscar el amor De momento Salga El ex Flechado tuyo Y se sienta Atorluada Como Como si nada Vamos a Poner aquí A Flor ¿Puedes oír? Flor ¿Puedes oír? ¿Puedes estar conmigo hoy? Es que El tema Está buenísimo Vamos a ver ¿Quién está? Príncipe Te estoy llamando Pero no quieres Vamos a ver ¿Alguien que quiera Hablar conmigo? No quiere Vamos a ver Yami's Boutique Saludos No quiere Wow Vamos a invitar a alguien Por aquí Vamos a ver Mayra Ven acá Vamos a ver Si tú quieres entrar No quiere Vamos a ver Alguien que quiera Entrar Vamos a ver Sí José Rodríguez ¿Cómo estás? Sé que cumpliste Año ¿Cumpliste Año? Ok Vamos a ver Dégesis Solís Algo Algo que me quieran Decir Mi gente Vamos a ver ¿Qué me pueden decir? Si piensan Como yo Si apenas Fue mi cumpleaños Como ves Bien feliz Muy bien Es que Eso es lo principal Hay que estar feliz Un año más De vida Y para colmo Es de vida Ya cuando Pues cuando Dios Nos llame Otros cumplirán Por nosotros Los que están vivos Y se acuerdan De nosotros Vamos a ver ¿Qué me pueden ¿Qué me pueden decir? Muy bien Señorita Yel Sí Pero es que Es que está Bien 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 raro ¿Cómo es posible Que me pongan A mí A una persona Que fue mi ex Que yo Vamos a ponerlo así Me lo comí Completamente Y de momento Tengo que verle la cara Cuando está conociendo A otra En mis propias narices Eso Eso no es Nada bueno Hoy Os voy a apuntarlo En abril 27 Muy bien Voy a poner aquí Lista De cumpleaños Seguidores Muy bien Dejesis ¿Así se escribe? Ok Dejesis Perfecto Abril 27 Ya lo tengo guardado Perfecto ¿Alguien más Que cumple en abril? Ay Ese hombre Le gusta a todo el mundo Yo creo que se mete Con todo el mundo Steven Morales Saludos Yo creo que ese hombre Está enamorado De cualquier persona De él no O sea Vamos a ver Vamos a ver Si puedo traer A Cari O puedo traer A A Juskara Cándido Gracias Gracias Mi gente Por el Por el Cernosito Muchas gracias Vamos a ver Gracias Brindalin Saludos Da Daliana Saludos Jailiam, saludos vamos a ver ay sí totalmente necio necio arrogante estúpido y se cree el mejor sí así mismo Tash increíble saludos Daisy saludos gracias Daisy por los corazoncitos totalmente yo no sé cómo la gente lo permite en ese lugar increíble Tash yo no puedo con él ¿verdad? miren yo soy sincera con ustedes cuando lo ponen a ir a lo último que está acabando el show no me importa ni con quién estuvo porque yo siempre veo que él le dice que no a todas él le dice que no pues claro me dice José de Alclatán de aquí un pino ok no entiendo cómo tiene más de dos años algunos de los enamorándonos ahí par no sé no se pueden enamorar exacto José es verdad es verdad están ahí quemando sillas y mirando todo el que se le acerca entonces cuando van a flechar los dicen alerta al palco que ya todo mundo tiene que saber que es que del mismo palco se enamora del palco y entonces tú los ves que dicen vamos a salir vamos a salir ok perfecto pero otro día ¿por qué le dicen que no? y se quedan los dos en el palco también hablo inglés hablo inglés también pero no muy o sea de fluido así bien poco ¿no es? exacto pero entonces como que uno se conocen en el palco bien feliz se conocen pero ¿por qué al otro día se dicen que no? y entonces en lugar de uno de ellos decir mira me tengo que ir no los dos se sientan en el palco porque no sintieron la conexión pero ¿qué significa eso? y después se quedan los dos en el palco no, no ah, no quiere está bien te entiendo no, yo tampoco los culpo pero es que bendito están ahí dando cátedra en verdad Juana Machado saludos si quieres opinar puedes entrar al directo conmigo o puedes hacer preguntas tienes toda la disponibilidad para hacerla este vamos a ver gracias por los corazoncitos mi gente vamos a ver wow que lindo ok tengo aquí gente perfecto algo que me quieran decir algo que me quieran decir ay que linda gracias déjesis adiós déjesis no perdón princes gracias exactamente somos siete así somos yo hice aquí Dios mío no ok vamos a ver muy bien alguien que me quiera preguntar algo o quiera estar en el directo no ni pienso él no me gusta ese programa claro princes gracias vamos a ver María Díaz saludos María si si quieres hablar o quieres opinar puedes entrar aquí Bautista saludos Bautista 17 Bianca B B B Zuela saludos saludos a los que están entrando si está hablando con Kari a ver si si quiere entrar sí sí señorita Yeli vamos a ver le estoy escribiendo a Mariale a ver si está un rato conmigo vamos a ver ok una niña chiquita cantando muy bien muy bien vamos a ver oh dios vamos a ver si puedo poner ok vamos a ver alguien que quiera hablar conmigo vamos que quiera estar conmigo a Guadalupe vamos a ver 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 si la tengo por aquí vamos a ver vamos a ver son muchos son muchos vamos a ver alguien tiene que estar wow vamos a ver ok, es bastante gente ¡hey! se conectaron más personas ¡qué bueno! vamos a ver Nati, Natividad ¿qué se conectó ahí? ¿qué dice? Ariany Ariany Eloise me encanta ella, es tan chula Ariany pues miren mi gente como les quería decir es un poquito difícil estábamos hablando de los flechados en enamorándonos cuando una flechada o un flechado va al programa y va a encontrar el amor pues amén lo encuentra pero la pregunta que uno se hace es ¿por qué lo dejan en el palco? sabiendo que flechó a alguien del palco ¿por qué? esa es la pregunta ¿por qué los dejan? exacto, sí ella entró Ariany, si quieres estar conmigo un ratito en directo me pides request que yo te voy a entrar si no pues entiendo que estás ocupada ya hablé con ella señorita Jenny ya está conectada muy bien pues mayormente la gente como que se quedan pensando ¿qué hacen dos flechados juntos en el palco? eso es muy buena pregunta señorita pues es que es obvio ¿cómo? ¿cómo si ahora mismo? un ejemplo yo voy al programa y me enamoro de alguien del palco y vamos a ver claro pasó de todo porque no voy a mentir todos somos adultos pasó todo pues lo primero que dicen ahí en el programa es las cosas básicas pues salimos a pasear al restaurar 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 tomamos 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 y todo bien todo bien pues pasó como un mes todo bien el segundo mes se acabó la relación y para colmo cuando se acaba la relación tú dices si eres una persona que tienes bastante conocimiento y tienes dignidad tú dices no señor Rafael vamos a ponerla así señor Rafael no voy a entrar porque tengo más proyectos y cosas que hacer que estar perdiendo mi tiempo en Buscando el Amor vamos a ponerlo así y entonces este ya ya entro vamos y entonces uno se queda como que pensando que tú haces sentada en el palco con el ex vamos a ponerlo de esta forma espera que que Cari entre vamos a decir hola ¿cómo estás? mira estoy hablando aquí del tema de las personas de los flechados que yo quiero como que esta duda ya que tú estuviste en el palco en el programa en el palco un rato la pregunta que yo me hago es que ¿por qué cuando las personas entran al programa para flechar a alguien del palco cuando tú dices que se llama alerta del palco o sea alerta del palco ¿verdad? vamos a ponerle que un fulano de tal llegue y escoja a la misma persona que está en el palco porque cuando se van a dejar ninguno tiene dignidad como que de irse sino que cuando dicen ay no sentí la conexión pues pues vayan los dos al palco otra vez a sentarse ¿sabes? mírate esto pasa de todo entre la pareja o sea se enamoran hacen de todo y a veces lo que dicen en el programa es pues lo básico fuimos a comer fuimos a bailar a tomar y todo el mundo usa lo demás no lo dicen ahí a la playa exacto a todos lados y después cuando se dice que no sintieron la conexión dicen vayan los dos al palco yo les diría váyselo para su casa ¿cómo? 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 yo también yo haría eso también pero la culpa es el programa que los deja el programa la producción es que los mete en el palco otra vez ¿pero por qué rayos? eso es lo que yo estoy loca por averiguar porque yo he visto gente que se enamora está bien se pueden enamorar y como siempre pasa de todo porque son adultos pero ¿por qué cuando están en el programa? y otra y otra que me está dando cuenta yo quisiera que algunos flechados como que se están bailando con la misma persona todo el tiempo o estando con esa misma persona ¿por qué no se enamoran? exacto si se gustan si se atraen bailan juntos comen juntos porque siempre y no voy a decir sus nombres porque no me gusta palco ahora ¿ah? está en el palco hace ahora sale pero no quiero pero no quiero decir nombres no quiero decir nombres pero tú sabes pues yo lo que yo lo que digo es que esas personas para colmo salen en las redes o sea ellos mismos se tiran en las fotos se tiran los videos y tú dices y la gente dice pero si están juntos míralo bien que disfrutan ¿por qué no se juntan? ¿por qué no se conocen? ¿por qué? porque los dos quieren palco exacto los dos quieren palco ¿ves? ya 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 alguien dijo nombres esa es una falta el otro no voy a decir su nombre esa es una una muchacha y un muchacho siempre es que los dos son guapísimos son bellos pero ¿por qué? ¿por qué? o sea después cuando están con los flechados dicen ay no sentí la conexión gracias pero entonces están por allá en un party con otra persona bailando y festejando ahí sintió la conexión eso pasa muy cierto no entiendo por qué lo dejan en el palco eso mismo pasó anoche con el pip ok está bien sí totalmente exacto exacto es que pero qué difícil es cari tú estuviste allí también personas van a flechar ok si lo dejan en el palco bien pero después que le cuelguen cariño a la silla del palco de ahí no se quiere levantar nadie esa silla tiene magia o qué no no tiene magia pero están pagándole todo y está sentado ahí sueldo no pago porque dinero no pago ah ok ok de verdad que no pero te dan un buen hotel de cinco estrellas un hotel bueno te dan tus tres comidas diarias te pegan estás haciendo un advertising una propaganda para tu propia línea de lo que tengas gratuitamente y sabes cuántas personas ven tu cara ahí tú te estás haciendo la verdad eso es de gratis exacto cuando eso la mitad no viene buscando el amor como muchos vamos a buscar el amor yo sí fui buscando el amor yo no fui buscando ni propaganda ni fui buscando nada ni palco tampoco pero ahí hay muchas que van y después se quieren quedar en el palco y de ahí aunque consiga un hombre que de verdad le guste no se quieren ir no se quieren ir oye y son y son un montón de hombres guapísimos que van directo o sea que la gente van allá la gente me pregunta ¿se oye o no se oye? dígame si se oye ok dice uno aquí pregunta vamos a ver no nos pagan nada ellos no nos pagan a nosotros ningún dinero en efectivo no no pagan nada ah ok esa es la pregunta que dijo José mi pregunta es para usted hay un pago de parte del programa que les pagan a ellos para que se vayan de ahí ah me gustó ese oye debería debería está bueno o qué gracias pero oye me gusta ese mira te doy tanto porque te vayas ah pero no es el mucho ah pues no es lo que te ofrecamos nosotros el que tiene que tomar la decisión y toma las decisiones de todo lo que se entre y se sale ahí es producción producción del que dice ok ya usted pasó dos meses tres meses un mes lo que ellos crean conveniente que vea que todo lo que entre por esa puerta nada te conviene y dice bueno que hasta aquí llegaste mañana tienes el vuelo para tu casa y te mandes mira mira quién llegó mira quién llegó mi chula mi chula cómo estás muñeca muy bien cómo están aquí hablando un poco de los flechados que quiero hacerte para que veas como entraste a lo mejor no sabía de lo que estamos hablando para decirte que si es totalmente cierto que a veces los flechados cuando van a hacer sus enamoramientos vamos a ponerlo así en el mismo palco que porque es cuando se van a dejar vamos a ponerle Karina o Rafael uno de los dos dice ok es un no vuelvan al palco porque no dice mejor váyase para su casa exacto ¿verdad que eso pasa? a menudo no entiendo cómo dejan personas con más de seis meses de un año no 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 entiendo no entiendo no puedo responder porque no lo sé pero está bien raro que se queden personas ahí entonces yo entiendo que sí ya todo el mundo sabe que van a calentar la silla a buscar fama pero entonces uno dice ¿y el amor para cuándo? no oye puede ser así permiso quiero flechar a alguien en el palco pues está bien flechalo pero llévatelo lejos no te quedes ahí y pues dice ay entonces mira lo que dice hicimos de todo o sea ellos dicen afuera que todo el mundo conoce fueron a hacer sus cositas fueron a hacer todo pero en el en el programa ¿qué hacen? todo es como que como que más básico ah lo que hicimos fue pues ir a las a las tiendas pues fuimos a shopping esas cosas pero no hicimos nada pero no hubo conexión no hubo conexión y después dice vuelvan al palco vuelvan al palco váyense para su casa espérate que se conectó alguien que yo quiero que esté aquí ven acá corazón ven te pones tú moreno Kari mucho gusto conocerte primeramente gracias gracias son igualmente mira lo que pasa es que es cierto y Kari dirá que sí o no es cierto que muchas veces vienen personas con quien tú no tienes nadie común ¡Mua! ¡Bello! ¡Lo tengo! ¡Mira que él está acá! ¡Todo bien! ¿Y ahí querida? ¿Todo bien? ¿Entré aquí rápido que yo vi você? Digo Sonia está ahí ¿Cómo es que se sabe? Dos brasileños dos brasileños mira yo no tengo mucho tiempo solo entré para que la persona de aquí conecte con usted estoy trabajando pero saludo a todos muchas gracias por todo Sonia un besito todos un besito ¡Bello! ¡Qué bueno que estuviste aunque estés un minutito cuídate sigue trabajando ¡Bye, bye! Yo te mando yo te mando está bueno está ótimo se cuida entonces muchas veces van personas que realmente lo que pasa es es que cuando tú estás en palco no tienes más que 3 4 minutos y las preguntas que tú haces muchas veces tienen que ser rápidas y las respuestas también entonces baseado en esto es imposible tú saber si quieres o no salir con esta persona muchas veces yo lo digo que sí ¿por qué? porque el tiempo no es suficiente entonces necesito tener un poco más de tiempo para conocer más pero exacto sí exacto pero lo que pasa es que cuando tú te sientas con la persona sola sin cámara sin ninguém solo los dos tú descubres que realmente no hay nadie en común contigo en mi caso en mi caso muchas veces los hombres hablaban mucho y no hacían una pregunta a respecto a respecto de mí a dos hombres que hablaban tanto tanto que yo parei de pensar de pensar mi cabeza se quedó así porque no no me dejaba decir una palabra una palabra y pensé ¿cómo que me quedaré con una persona así? yo me quedaré loca imagínese tú entras en un relacionamiento con una persona así el día a día esta persona habla de más demasiado ¿sabes? otra cosa si no hay interés en preguntar algo sobre mí mi familia mi vida mi persona ¿por qué entonces veo mi flechar? ¿entiendes? muchas veces dice sí en la primera yo dice sí pero en la segunda como conocí más la persona descubrí que no era para mí ¿entiendes? exacto felizmente para mí no veo un hombre que yo tenía interés en decir que sí 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 tres cuatro veces e intentar conocer más ¿entiendes? pero hay personas creo yo Kari tú puedes decir que sí o no que no quieren salir de palco ¿sabes? no quieren 100% estoy con ella no quieren salir a veces sí le gusta la persona pero no quieren salir del palco prefieren mejor quedarse en el palco que de verdad irse con el amor que es lo que estamos buscando ahí porque ahí no estamos buscando amigos estamos buscando el amor exactamente exactamente otra cosa yo soy aposentada yo soy jubilada entonces mi tiempo es mi tiempo yo puedo yo puedo me quedar en programa el tiempo que quiero porque no tengo un trabajo pero como que una persona que tiene un trabajo en serio puede Karen tú sabes que nosotros somos sacadas del hotel muchas veces a las 12 y 30 o una hora de la tarde no máximo para ir al estudio en el estudio también tal de ¿entiendes? ok perdóname te interrumpa Alex el cubano si quieres hacer una pregunta hazlo en el en el icono hazlo ahí porque se están borrando los comentarios sé que hiciste una pregunta bien larga y nadie te escucha yo estoy aquí te estoy escuchando ahora si haz la pregunta y yo la voy a tirar al aire otra cosa que te quería decir Sonia era que cuando las personas del palco se dejan permiso pero no me voy ok está bien ok Sonia cuando las personas se dejan lo malo es que cuando se van a sentar en el palco tú los ves juntos y tú dices ¿cómo es posible que si fue mi ex y tuvimos tantas cosas me lo ponen al lado? y después viene a ver otra flechada eso me duele sí sí no entiendo también y es una pena ¿sabe? porque el programa realmente realmente es un programa que podría tener resultados perfectos para que tú encontres tu pareja pero de la manera yo siento por esto por esto salí porque vi que no no hay nadie para mí allá ¿entiendes? salí porque creo que el programa perdió el foco ¿sabes? encontrar el amor esta historia de contar su vida que fue triste no es el propósito del programa porque tú sabes que todos los latinos la mayoría tuvieron una vida muy muy dura mi papá abandonó a mi mamá con cuatro hijos yo soy la menor la pequeña yo tenía dos años no me recuerdo la cara de mi papá y mi mamá pasó muchas dificultades nosotros pasamos fome no es solo una persona o dos esto no es el foco del programa en mi opinión no es sí ellos se enfocan en otras cosas y no en lo que tienen que enfocar por eso es que yo como que quisiera hacer un programa para que la gente sí encuentre en el amor y mira si estás más de una semana sentado en una silla quemándola yo te saco claro tú vas a buscar el amor o a sentarte en la silla pues no no hubo conexión lo que veo es amistad ok Ray B. Ramos dice ya no creo mucho en ese programa hay gente que deben de salir ya de ahí del parco gracias Ray B. Ramos mira claro y Alex te dice Sonia querida amiga un abrazo un Alex oficial gracias gracias mira una semana no es suficiente porque tres días tres días o cuatro no yo diría un mes un mes si en un mes vieron muchas personas para ti porque muchas veces no vienen personas para una persona ¿entiendes? entonces un mes creo que sea suficiente sabes no sé ¿qué pensas Karin? yo creo que sí lo mismo que dice usted tenía que ser más tiempo porque tres días uno no puede conocer a esa persona ah bueno claro que sí es que también el tiempo del programa es como que corto por eso dice que tiene que volar como que decir ay no sentí la conexión no la vas a sentir en tres días tú no sabes si la persona tiene malas cosas o malas formas porque me dicen en la cara tres días entonces en el día de los weekend que es de viernes a domingo ahí tiene días largos para conocerse y tú los ves a ellos que dicen no si los conoces solamente en el Val de Prieto más nada o sea ¿qué pasó? mira la verdad también es que nosotros no podemos decir exactamente lo que pasó ¿ok? yo no pude decir este hombre no me dejó hablar solo hablo de él de él de dinero lo que tiene lo que no tiene tú no puedes decir esto en frente de la cámara entonces este es el problema también porque tú tienes que tener una desculpa claro por ejemplo fue un hombre mi flecha una cosa que él hizo que no me gustó inmediatamente estaba en palco con él hablando el momento que la puerta se abrió el hombre ha hecho esto en mi pierna ¿sabes? no se hace no se toca una dama que tú no conoces ok que bueno que no sale en televisión no porque cortan salió en la televisión muchas personas anotaron cuando él ha hecho esto me choqué inmediatamente fue como se dice para mí tú no existes más no y yo creo que el flechado el flechado que tú tuviste que fue el día de la semana ¿te acuerdas? no sé su nombre porque todo el mundo sabe que es el día de la semana él lo que quería era palco yo creo yo quería quedarse ahí y no lo dejaron sí sí pero mira Sonia ¿cómo es posible? ¿cuál fue el flechado que te tocó? no digas nombre pero todo el mundo sabe quién es ese flechado ¿verdad? que fue el que dijo es que se apareció mi ex novia pero ¿por qué venía? 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 no entendía porque porque nosotros hacemos una búsqueda entonces si tú no tienes interés tú no respondes a la búsqueda ¿por qué la gente llama cuando la persona o sea la población tiene que estudiar dice ¿de verdad tú vas a buscar a esa persona? sí porque me gusta porque claro está bien buena está chula está linda y cuando tú vas al programa me llamó mi ex ¿qué tiene que ver tu ex? estás frente a una dama respeta y otra tú sabes que cuando él que se aproximó de mí cuando yo fui al supermercado a hacer unas compras él veio hablar conmigo tuve la oportunidad de me decir me lo dice que era divorciado dos veces me lo dice muchas cosas pero nunca me lo dice una ex que había terminado hacía dos, cuatro meses nunca nunca porque el tema de la ex tenía la oportunidad entonces tuve que ir enfrente de la cámara para me decir esto porque no me lo dice cuando nos conocemos de frente del supermercado apuesto lo que sea que tú estás herida por dentro y furiosa por fuera sí no estaba apasionada por él pero ¿por qué conversamos mucho tiempo afuera del supermercado? la conversa fue muy interesante porque el hombre es inteligente es un hombre inteligente esto me interesa un hombre que tiene mucha inteligencia un hombre culto pero creo yo que se fue porque quería promover sus libros ah ese es el otro ese es el otro mucho libro y poco amor gracias yo creo que lo del supermercado lo que quiso fue la conoció vio que era Sonia la reconoció y dijo esta es mi oportunidad para meterme al programa ahí está eso fue también para promover sus libros porque sí porque que mucho habló del libro él dijo no que si tengo un libro así tal nombre yo dije y Sonia ¿para cuándo? y tú ahí ahí como estabas en la cámara sonriendo y como que por dentro estúpido estoy aquí esto son cosas que la producción le tiene que decir ustedes vienen a hablar de su vida ¿qué quieren hacer con la flechada? no en lugar de enamorando voy a decir promocionamos sus páginas promocionamos su vida vamos a ponerlo así en lugar de llamar no pueden llegar allí hacer propaganda de lo que tú te dedicas tú no estás haciendo promoción ahí tú quieres encontrar la voz mira yo vengo por esta persona porque yo vi en ella esas cualidades que yo estoy buscando yo creo que es una persona así así hablar de la persona de esa manera ya veo por qué Sonia no ha vuelto más porque ya tiene sus razones y es obvio no estaba ahí sentada en una silla esperando a que le llegue el amor efectivamente Alex oficial ¿por qué no lo invitas? él estaba en el programa ¿ah él estaba aquí? sí él estaba en el programa ah ok déjame ver si lo consigo por aquí déjame ver si lo consigo aquí efectivamente es verdad lo que está diciendo él que eso es una cosa que no podemos ni hablar ¿verdad Sonia? mira el programa nosotros no podemos decir hablar que ellos no aprobó y no podemos nos comportar si no aprobó Karen sabe de esto que es verdad entonces las personas me preguntan ¿por qué no dices esto? ¿por qué no dices aquello? ¿por qué no nos dejan? no nos dejan no nos dejan no nos dejan porque parte de eso cuando uno llega el primer día lo primero que le dan es un papel con unas letras así chiquititas que casi ni se pueden leer y hay que firmarlo y en esas letras lo dicen no se puede hablar nada sobre el programa sí espérate déjame contestar esta muchacha espérate Luz Luz María cuando tú quieras hacerme una pregunta hazla en donde dice el icono de pregunta ahí yo te contesto todo porque los comentarios suben tan rápido que no veo de momento quien está escribiendo no podemos hablar nadie sobre el programa porque podemos ser procesadas ok pero por lo menos no, no tienen que hablar del programa solamente hablan de sus experiencias y cómo se sienten como que diciendo bueno conocí a esta persona y no sentí la conexión porque hablaba de otro tema y no para conocerme a mí exacto exacto sí pero son cosas que producción tiene que corregir ellos porque ellos le tienen que ellos como mismos nos dicen a nosotros que no hablemos de las cosas que pasan en el programa o que están aconteciendo ellos deben de decirle a los flechados mire usted no viene a hacer promoción de ningún artículo que usted venda que usted se dedique usted viene a hablar de qué piensa de la flechada que usted va a flechar exacto lo que quieres en un relacionamiento de cosas así porque odio un hombre que en lo segundo encuentro me agarra esa con beso acá no me gusta este tipo de actitud ¿sabes? porque para mí tener intimidad yo tengo que conocer la persona exacto exacto yo soy de la vieja guardia así también eso de primera que es un hombre irte la primera noche por aquí y amanecerte no yo no lo hago tampoco yo no lo hago no y darle un beso a una persona en la boca en la primera cita wow que atrevido no no entonces pero yo voy a decir una cosa el programa fue me apoyó mucho porque cuando me preguntaban lo que pasó yo decía yo diría yo dije la verdad el programa me apoyó y dice ah bueno ok por ejemplo el hombre que dio un tap en mi pierna yo lo dice para mí esto es una intimidad el hombre la puerta se abrió el hombre me hace esto en mi pierna que que es esto sabes entonces yo tuve apoyo del programa por conta de las cosas que di atrevido si si muy atrevido muy atrevido ah y otro después se van de vuelta a su casa y fue en la media social diciendo que yo pedí perdón que me arrepentí y quería me quedar con él dos ha hecho esto dos cuando yo vi el comentario yo dice tú eres mentiroso yo no he hecho nadie de esto por favor saque mentiras de mi perfil porque no es verdad si yo lo dice no es porque es no exactamente totalmente cierto lo que pasa es que esos señores no tienen nada que hacer y están aburridos en la casa entonces van allí a hacer propaganda de sus porque algunos fueron a hablar allí que ni se les entendía lo que hablaban porque no no concordaban lo que hablaban sí verdad exactamente me escuchaban bien porque yo me acuerdo sí o no Sonia sí sí entonces al final yo pensé mucho llegué a la conclusión que este medio de encontrar a alguien no es el medio para mí porque un hombre que quiere algo en serio un hombre de mi edad que quiere algo en serio yo no voy a encontrar en este tipo de programa exacto totalmente cierto tal vez para los jóvenes no tal vez para personas entre 20 40 años pero una persona de mi edad veo que no pero yo creo que tienen más posibilidades las personas de 40 años de 35 40 años para arriba que las jóvenes porque qué chica de 21 22 años se quiere casar ninguna una y ahora las personas mayores lo que quieren son nenas entonces los hombres mayores lo que quieren son mujecitas jovencitas no quieren una persona no es solo esto los hombres mayores quieren una enfermera exacto 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 entonces el programa tiene que arreglar muchas cosas ahí porque tiene el palco lleno de muchachas jovencitas ninguna de esas niñas que están ahí están buscando ninguna ninguna y ninguno de los muchachos que están ahí están buscando una esposa ninguna están ahí en el baile en las redes sociales y hacerse conocer pero ganar seguidores ganar seguidores la concentración de intereses más tener seguidores totalmente cierto Oscar permiso tú estás leyendo los comentarios porque dice que leen los comentarios que están dejando muchos comentarios pero a mí se me corren muy rápido y no los puedo leer Alex a mí también se me corren rápido ¿y qué pasó con Alex oficial? pues lo llamé pero no quiere no quiere entrar ¿por qué no quiere entrar? Alex se entra Alex oficial yo creo que se está frisando la página por eso es yo voy a salir voy a grabar voy a grabar este live pero hay que ya empezó el programa pero voy a conectar a las 10 tú puedes estar a las 10 Sonia o tienes algo que hacer no no tengo yo estaba excitando pero puedes excitar un poco más tarde sí pues yo voy a entrar a las 10 porque ya empezó el programa así que tenemos que verlo para ver qué va a pasar con ajá bueno pues nos vemos llegamos a las 10 ya a las 9.50 yo me voy yendo si viene este hombre con sus cunzas pues está bien pues nos vemos cuídense gracias a toda mi gente compartan este video que lo voy a subir ok perfecto bye mi gente a las 10 me conecto otra vez por favor compartan este video para que siga más gente entrando mil gracias 63 personas